¡Hola, hola mi gente bella! ¿Cómo están? Estoy por acá. Hace rato no grababa videíto. Estoy por acá hoy porque les venía diciendo que iba a estar haciendo videos que dieran una explicación, ¿verdad? En español acerca de los productos que nosotros estamos usando, de cualquier producto que estamos moviendo, porque los productos de nosotros son espectaculares y para qué sirven cada uno de ellos. Entonces lo voy a estar grabando por secciones, por parte, ¿verdad? Voy a estar grabando este video solamente acerca de los champús. Ustedes saben que los champús nuestros, los productos nuestros son libres de sulfato, libres de parabeno, libres de crueldad, no tienen siliconas, no tienen partículas pequeñas de plástico, no tienen ceras, todo lo contrario. El producto nuestro lo que viene a hacer es que funciona tipo tratamiento, independientemente de que dura meses porque está muy concentrado y se usa muy poquito producto, cada vez que lo vamos a utilizar, ¿verdad? Rinde por 3, 4, a veces hasta 5 o 6 meses. Entonces lo que hace es que llega tipo tratamiento, levanta toda esa costra, todo ese residuo, toda esa cobertura, ¿verdad? Porque es como ponerle una curita al cabello, es como ponerle una capa de wax de cera al cabello y eso lo vemos cuando estamos haciendo los experimentos con las planchas y ponemos el aspecto del calor que se compra uno en la tienda, que te comercializan, que te ponen en el mercado, en cualquier tienda, en la farmacia y la pones en esa plancha, ¿verdad? En esa lámina con calor y eso se pone piezo. Pásale una tela oscura y veis, es un residuo blanco. Entonces todo eso se empieza a levantar cuando empiezas a usar los productos de nosotros. A veces es visible, a veces no se ve tanto, pero hay personas que dicen, ¡mira esta caspa! Y la caspa es del cuero cabelludo. En este caso, se le va a levantar del cabello. Usted va a ver cómo eso va a empezar a retirarse de su cabello. Y a partir de ahí, va a empezar el proceso de nutrir el cabello y el cuero cabelludo, pero hasta la misma médula del cabello. Productos nuestros llegan y penetran la tercera capa de su cabello, ¿ok? Vamos a darle, vamos a compartir pantalla. Vamos a hablar hoy de todos los shampoos. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, a ver, acá. Ajá. No sé si se frisó ahí por un momentico en varias áreas del videito. Menos mal que seguimos insistiendo. Esto es desde mi página y voy a estarles hablando, ¿verdad? Voy a estarles compartiendo sin abrir cada fotito de qué se trata. O sea, cada una de estas botellitas que están acá, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para qué tipo de cabello se puede utilizar? Perdón. El producto este que tenemos acá, el Renew Shampoo. Déjame asegurarme que estemos compartiendo la pantalla que es y todo. El producto este que tenemos acá, el Renew Shampoo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es un producto que es mi shampoo favorito, el primero que utilicé. Mi cabello era muy, muy, muy seco, muy reseco. Coloca cabelludo, todo, 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 punta, todo, 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 bien seco. Entonces, mi cabello necesitaba humectación. Y este shampoo lo que hace es precisamente eso. Lo que se va a usar es muy poquito. Uno entra a la ducha, se moja bien el cabello, o sea, bien, bien, bien mojado. Va a agarrar, ¿verdad? Mueves la botellita, te vas a echar como el tamaño de una peseta, de una quarter, en la palma de la mano, restriegas, frotas tus manos, te lo vas a echar, lo dejas actuar por unos minutos y medio, dos minutos, para que empiece ese proceso de empezar a levantar y a remover todas las toxinas. Y uno tiene que muchas veces por usar productos tan tóxicos, uno empieza a desarrollar un nivel de caspa que eso no se remueve con nada. Y tú dices, he tenido caspa toda mi vida que puse esto. Y tiene que ver con lo que estamos usando por años de años de años. Entonces, este shampoo tiene carpexo, un herediente que va a trabajar para estimular el crecimiento del cabello, ¿verdad? Entonces, va a hacer que crezca su cabello, va a darle brillo al cabello, va a humectar. La humectación no es hidratación, la humectación es a base más bien de aceites. Entonces, si usted tiene su cabello encharcado de repente de aceites sólidos naturales o tiene un problema que es algo genético, ¿verdad? Y eso se puede identificar porque de repente el cutil a la persona es completamente grasoso. Pero este shampoo es bueno para cabellos decolorados, cabellos que no se pintan. Mientras sea seco, cuando ustedes escuchan la palabra seco, cabellos resecos, esta es la mejor opción. Me encanta, me fascina desde la fragancia hasta todo. O sea, me gusta. Este es uno de mis shampoos favoritos, por no decir que es el favorito mío, mi predilecto. Es este que está acá, el Renew Shampoo. El Volumizing Revive Shampoo es el shampoo de volumen. ¿Ok? Cuando hay un cabello que es finito, que está apocadito, que de repente tiene un poquito, perdón, hasta de grasa en ese cuero cabelludo y no sabemos qué recomendar. El cabello está como que bien pegadito así a la cara de la persona, ¿verdad? Que no tiene vida ninguna. Este es el shampoo. Este es el shampoo para esa persona. Si el cabello tiene frizz, si el cabello está súper reseco, no va a ser aconsejable que este shampoo se ponga. Entonces, por eso, este es el shampoo que viene en el paquete de 199 dólares nuestro. Y si ese no es el cabello que tiene la persona que va con este tipo de shampoo, o sea, que este shampoo no va con ese tipo de cabello, perdón. Entonces, es bueno que la persona, si quiere entrar con ese paquete, ¿verdad? Que escoja un shampoo que le vaya a su tipo de cabello, igualmente el acondicionador. Pero en este video solamente les quiero hablar de shampoo. Este shampoo va a revitalizar el cabello. Le va a dar brillo, le va a dar un poquito más de volumen de cuerpo. No va a ser algo loco, no va a ser tipo rey león, ¿verdad? No va a ser como que una cosa así, tipo Beyoncé, pero va a darle esa ligereza al cabello para que no esté bien pesado. Va a remover el exceso de grasa. Por eso, este shampoo actúa muy bien en los cabellos que son con tendencia grasosa. El cuero cabelludo grasoso, que cuando las personas dicen, tengo el cabello graso, o el cuero cabelludo graso, perdón, me gusta siempre preguntar. Esto es algo que pueden añadir a sus preguntas. Ok. ¿Por qué dices eso? ¿Cada cuánto tiempo te lavas la cabeza? Si es alguien que te dice, ah, no, bueno, yo me lavo la cabeza una vez a la semana o cada cinco días, eso no es una persona que tenga el cuero cabelludo grasoso, eso es normal. Si es una persona que se la da un día, sí, un día, no, por el exceso de grasa o todos los días, porque es demasiada la grasa, que yo eso no lo recomendaría. Pero si es algo que ya es demasiado, que se le ve el cabello encharcado, entonces sí pueden recomendar esto, el cabello que sea poquito, que sea finito y grasoso, ese es el que va a dar brillo, va a revitalizar, va a dar cuerpo, va a dar volumen. No para cabellos con frizz, no para cabellos con mucho volumen o muy grueso o muy rizado. El Intense Repair Shampoo. Ese es el shampoo de los shampoos, ¿verdad? También este shampoo que está acá, Volumizing Revive, contiene Capexol, que es el ingrediente que hace crecer el cabello. El Intense Repair de todos los shampoos que tenemos, que contienen Capexol, que es ese ingrediente, ¿verdad? Que va a acelerar el crecimiento del cabello, que va a ayudar cuando empiezan a verse los signos de calvicie o de alopecia. Este es el mejor. Yo lo he utilizado y he notado que mi cabello, como es de normal y puede tener tendencia a estar seco, si le pongo este shampoo muy seguido, ¿verdad? Yo quería que se me quitar ese estancamiento que yo tenía en mi cabello hasta el año pasado, que mi cabello a diciembre no me estaba creciendo nada. Yo me cortaba las puntas y lo trataba todo y mi cabello no me crecía. Y quería probar este para empezar y tuve que irme directamente con el Renew porque vi que me resecó un poquito. Para las personas igual que tienen tendencia a esa grasa en el cuero cabelludo, este shampoo es espectacular. Va a hacer que crezca bastante el cabello, se puede recomendar en casos de alopecia tanto de hombres como de mujeres. Va a dar brillo, el crecimiento te lo acelera, pero así. Este fortalece el cabello también. Huele divino. Bueno, todos tienen una fragancia bien placentera, pero este huele como a Romero, Rosemary, con menta. Entonces revitaliza todo el medio en el que está creciendo el cabello y nutre también el scalp, el cuero cabelludo. El black shampoo, dos en uno. Este es muy bueno, o sea, se diseña para hombres, pero también hay mujeres que lo utilizan. Mujeres que tienen el cabello finito, poquito, que no crece mucho. Este shampoo es para limpiar bien, bien, bien el cuero cabelludo y también es para dar densidad, densidad, fortaleza. Ese cabello que crezca con fuerza. Una persona que tenga el cabello súper grueso, súper intrencado, súper enredado. No se los recomiendo porque le va a poner ese cabello, pero, o sea, difícil. Difícil, una maleza de una jungla, difícil de entrar. Entonces tengan cuidado con eso. El shampoo dice que es dos en uno, ¿verdad? Que tiene shampoo, tiene acondicionador. El acondicionador, la gente acondicionante que tiene ese shampoo es muy poquito, es mínimo. Para los hombres más bien que tiene el cabellito súper corto, se meten, se lavan la cabeza en la ducha, se lavan la cabeza todos los días, ¿verdad? Se afeitan la ducha y tal. Entonces es por eso. Pero la persona, el hombre que tiene el cabello largo, la mujer que tiene el cabello largo, que quiere echarse ese shampoo y diga, ay mira, ya tiene acondicionador, es dos en uno. No. Échese su tratamiento, échese su acondicionador, porque de lo contrario va a ser un cabello que le va a quedar como le quedaría su cabello si no se puso el acondicionador. Pero este, este producto huele es especial, es espectacular. Ayuda con el crecimiento del cabello también, ayuda con la densidad del cabello, ¿verdad? Que el cabello se está afinando, se está poniendo que, que tú dices, ay Dios mío, ¿qué le pasa en el cabello que me está desapareciendo? Da brillo, nutre el cabello. Es espectacular, es especial. Y es muy bueno para limpiar el cuero cabelludo. No me gusta recomendarlo cuando hay cueros cabelludos que están intoxicados porque tienen muchos procesos químicos que están muy decolorados. Ese cabello está débil, está deshidratado. Más bien, cuando hay decoloración puede haber deshidratación del cabello, ven esas puntas abiertas de champeadas cuando el cabello no está acomodadito, amaldadito. No me gusta, en cabellos casi blancos, recomendar, o cabellos con colores más bien así como de fantasía, que se decoloran total y se ven azul, morado, verde. No me gustan ese tipo de cabello tan dañado, tan procesado, recomendar ese champú porque va a deshidratar el cabello. Las personas que han tenido problemas, ¿verdad? Con, ¿cómo decirle? Con su cabello, no sé, que lo tengan un poquito a la raíz, un poquito grasa, ¿verdad? Porque como tiene el cabello decolorado y le gusta arreglarse con cierta persona, se le pone el cabello graso después de cuatro días, cinco días. Entonces hay personas que le recomiendan este tipo de champú. Y aunque usted le ponga tres mascarillas a ese pelo, ese cabello se va a hidratar. Entonces me gusta, prefiero que busquen otro tipo de alternativa, otro tipo de champú. Que averigüen siempre, insisto, averigüen siempre cada cuánto tiempo. Cuando una persona le dice que tiene el pelo cabelludo grasoso, cada cuánto tiempo esa persona se lava el cabello. Para que puedan recomendarle algo bien. No quiera usted el cabello, poniéndole el black, ¿verdad? Una persona que de repente era grasosa. Después que usó el black tres veces en tres distintas lavadas, ya aquel cabello se fue, o sea, aquel pelo cabelludo, perdón, se fue back to normal. De vuelta a la normalidad. Porque los productos nuestros desintoxican y a veces un exceso de grasa puede ser por intoxicación del cuero cabelludo, por productos dañinos, ¿verdad? O por procesos químicos que la persona se ha estado poniendo. Entonces una vez que esa desintoxicación, ese detox ocurre, tiene lugar, ya no hay que preocuparse de nada porque todo regresa a la normalidad, como debería estar originalmente, ¿ok? Ok. Vamos a seguir viendo por acá que es lo que tenemos. Tenemos el smoothie en shampoo, que es la línea de nosotros alizante. No quiere decir que es tipo queratina ni nada de eso. Esto es con agentes naturales, ¿verdad? El proceso es diferente. Esto viene a, es muy bueno para pasar el detox, me fascina, es bien suavecito, es como una babita, ¿verdad? Hace espuma, pero no tanta, porque el primer rol de este tipo de shampoo es eliminar el frizz, como que apaciguar esos cabellos que son así como que locos, descontrolados, que la persona quiere de repente que se vayan poniendo más manejables, que entren en caja. Entonces este shampoo es bien suave, tiene un olor bien agradable, va a fortalecer el cabello, va a dar brillo, viene a remover, ¿verdad? Recibos, wild waxes, ceras, todo eso, y va a empezar a nutrir el cabello y tiene, o sea, tiene como que los agentes para, para controlar el frizz, para controlar el cabello que está, pero súper exorbitante, con súper volumen, y usted quiere como que apaciguarlo un chin, como que le quede su laseado, su flower, ¿verdad? Bien como que bajo control, con tremendo brillo, y también tiene la gente que hace crecer el cabello, es el smoothing, es como alizante, efecto alizante, pero no quiere decir que sea, cuando escuchen alizante, no es que me lo voy a echar tres veces y el cabello me va a quedar como si yo fuera de la China, de Japón, o sea, va a controlar de su cabello, se lo va a nutrir, cuando, usted va a notar, porque eso fue una de las cosas que noté cuando usé ese shampoo, que cuando, si antes se le secaba el cabello, ¿verdad? El cabello seco al aire, le quedaba como así, cuando empiece a usar esta línea, ¿verdad? Y eso tiene un efecto, un efecto, perdón, acumulativo, va a ver que ese cabello se va a ver controladito, que usted dice, ¡Ah! Parece que me pasé en la plancha, pero esas punticas van a estar secas normal al aire libre, no es como que van a quedar así selladitas todas, pero si se seca con flower, si se pasa en la plancha, etcétera, etcétera, va a notar que todo va a estar, pero súper en lugar, va a quedar bien, bien bonito el cabello, con muchísimo brillo, bien controlado. Ok, aquí tenemos un shampoo que no contiene campexul, pero que está probado por dermatólogos y por oftalmólogos, ¿verdad? Para que cuando los niños, los niñitos pequeñitos, con cabellitos de bebé, usen este shampoo, tengan brillo, huele que es, Dios mío, una tartaleta de fruta. Toda la línea de la junior line de niños huele divino, y es suavecita, es, o sea, eso no va a dar alergia, eso no va a dar ningún tipo de reacción, es para dar el brillo al cabello del niño para nutrirlo, que no tenga ningún tipo de agente cancerígeno, los productos de nosotros todos son libres de sulfato, libres de parabenos, como les dije al principio del video. Y este es uno de los shampoos que no tiene la gente que hace crecer el cabello, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá, oh my God, yo amo a este shampoo que está aquí. De Champ, el campeón, que es el shampoo seco de nosotros que huele a cielo, que rico huele, es una fragancia espectacular. Ah, eso lo estoy diciendo con casi todos los productos. Pero todos huelen diferente, todos huelen bien, bien divinos, ya van a ver, cuando lo empiecen a probar. Esto es ideal para las personas que tienen mucha grasa en el cuero cabelludo, ¿verdad? Y que quieren alargar de repente el tiempo entre lavada y lavada para no estarse lavando constantemente. Personas que van al gimnasio y no quieren tener ese exceso de sudor y de grasa, van a mover la botellita, ¿verdad? Van a mover la botellita, se la van a echar 12, 13 pulgadas, se la van a estar echando, siempre ahí por abajito, por abajito, para que vayas recogiendo todo ese exceso de grasa. O sea, va a olerle el cabello, parece que se han echado perfume en el cabello y es acondicionante. Este shampoo seco les va a ayudar a dar volumen, ¿verdad? Cuando el cabello está, ustedes saben, mojado, sudado, engrasado, se bajonea. Entonces esto le va a recoger todo ese exceso de grasa, le va a condicionar el cabello, le va a dar volumen en la raíz, o sea que le va a quedar así como levantadito, no va a quedar así pegado todo, como si un camello le hubiera pasado la lengua por el cabello. No, no, para nada. Está hecho a base de almidón de arroz con productos naturales, o sea, a base de productos naturales, la base del producto es natural, y es, o sea, un producto tan único, tan exclusivo, que es el único shampoo seco en el mercado que promueve el crecimiento del cabello. Igualmente no tiene glutano, no tiene propano, o sea que no tiene esos alcoholes que resecan, que si usted lo pone con un yesquero, con una vela, aquello es la llamarada, o sea, no tiene eso. Tiene el cartelito de la parte de atrás, el que es flamable o inflamable, porque es un aerosol, y todo lo que está comprimido en una botella que tiene efecto aerosol, obviamente puede explotar, pero no tiene alcohol, es nocivo, no tiene petróleo, nada de eso. No tiene talco, ¿ok? Y es muy importante que ustedes sepan que el talco lo que hace cuando usted usa un shampoo seco que contiene eso, lo que hace es que tupe todos los poritos, todo el folículo suyo, crea residuos, y eso lo que hace es que el cuero cabelludo se empiece a intoxicar, que se debilite el cabello, y que se comienza a caer también su cabello. Entonces, si usted no sabía eso, chequee esto. Porque muchísimas veces, porque un influencer que tenga 3 millones o 4 millones de seguidores postee un shampoo que le está pagando a la marca porque lo posteen, realmente de repente eso no es lo que la persona usa, porque saque dos posts poniéndose el producto y le pagan 10 mil, 3 mil, 30 mil, perdón, dólares, porque sea una persona de mucha influencia, y ustedes van para allá directo y se lo compran, y ¿qué es lo que pasa? Después dice, ay, pero esto no me gustó, porque no es lo que la persona usa. Entonces, chequee su health tax, ¿verdad? Las cositas que tienen que ver con la salud, y por qué es bueno hacer el cambio, el switch. ¿Vale la pena o no vale la pena? Valore y considere eso. El Clarify & Shampoo que tenemos por acá, que va a ser bien light, ¿verdad? Lo que va a hacer esto es que va a ayudar a cualquier tipo de problema que tengamos con el cuero cabelludo, lo retire, ¿verdad? Lo remueva. Cualquier tipo de exceso de grasa, cualquier tipo de problema que tengamos con el cuero cabelludo, scalp issues. O sea, cualquier tipo de exceso de, ¿cómo les diría? A la hora de remover residuos de algo, a la hora de limpiar más, ¿verdad? Hay personas que me dicen en español, quieren llevar el término en inglés como al español y traducirlo. Ah, y se te aclara el cabello. No aclara el cabello, lo que hace es que remueve impurezas. Eso es lo que está buscando. Remueve impurezas de manera extra, ¿verdad? Te lleva todo eso, y ayuda a mantener el cuero cabelludo más saludable. Bueno, cuando hay dermatitis en el cuero cabelludo, personas que tienen inflamación en el cuero cabelludo, eso que está ahí. Vamos a seguir, seguimos, seguimos, porque tenemos más. Hay más. El champú hidratación avanzada, que es este que está acá, este colorcito así como aqua. Ese champúcito que está ahí, fue uno de los primeros que yo probé y me fascinó, porque tiene un olor así como unisex, como que es algo que puedo usar una mujer, pero también un hombre. Más o menos así como bueno. Por curiosidad, para las personas que quieran saber. El hecho que diga hidratación avanzada, ¿verdad? No es como que va a ser como a Remueve, que es un mentante. Es hidratación. Hidro viene de agua. Entonces, si su cabello necesita, si su piel no se reseca, si sus labios casi siempre están secos, lo más probable es que su cabello también necesite, un poquito, ese empujoncito, ese vasito de agua. Entonces, en este caso, ¿verdad? Este champú lo que viene a hacer es hidratar. Cuando usted hidrata algo, se revitaliza, tiene más brillo, ya no luce opaco, si su cabello está brittle, si está opaco. Estoy utilizando términos de inglés y español para que los asocie a las personas que sean bilingües. Este es el champú para ustedes y lo pueden alternar también. Yo lo quise al principio fue que agarré mi paquete, pero entonces si había una venta relámpago y quería probar algo nuevo, me lanzaba y probaba y así iba viendo cuál era la combinación perfecta para mi tipo de cabello a medida que mi cabello se me iba recuperando. Este champú también contiene cantexo, le va a ayudar a su crecimiento de su cabello, le va a dar brillo a su cabello y lo va a hidratar. Ya esto no es humectar, porque esto es hidratación. Entonces, en dependencia de lo que usted necesita, un cabello que necesite hidratación, un cabello de alguien que le guste nadar en la piscina, que use siempre, o sea, que esté metida en cloro, que se ponga mucho al sol. Entonces, los chances son que si usted está expuesta, ¿verdad?, a sol más tiempo, o a cloro más tiempo, este sea el champú para ustedes. El restructuring shampoo, este es el champú reestructurador, que está acá con ese colorcito verde, es un champú que no contiene la gente que va a hacerle crecer el cabello, ¿ok? Tiene mucha proteína, lo que va a hacer esto, es que el cabello que está, como decir, lo voy a poner, lo voy a asociar como, vamos a poner las escamitas que tiene el cabello, ¿verdad?, como si fuera una carretera con baches. Cuando usted procesa mucho su cabello, le pone de repente varios tintes, o hace decoloración, y ese cabello está así como que todo abierto, este champú lo que viene a hacer, es que va a darle la proteína, para unir, ¿verdad?, para unificar, como para sellar la carretera que tiene esos baches, esos bollos, esos huecos. No es recomendable que ese champú, junto con toda la línea que es reestructuradora, se use en todas las lavadas seguidas, porque lo que puede pasar es que una sobreproteinización en su cabello, ¿verdad?, como tampoco sería bueno para el cuerpo humano tomar proteína, 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 comérsela todo el tiempo, va a crear un efecto contrario, en vez de darle suavidad, que su cabello quede así tipo tercera dimensión, con tremendo brillo, ¿verdad?, y se refleje todo ese brillo, y ese cabello que está abierto, y ahorita se empieza a sellar, y se lleve la humectación con hidratación, adentro de ese cabello, que está abierto, y está deshidratado, y está descontrolado, lleno de baches, si lo hace mucho, si lo hace muy seguido, si no lo combina con algo que sea humectante, con algo que sea hidratante, entonces corre el riesgo de que su cabello se ponga duro, se endurezca, si solamente se compra en la línea reestructuradora, ¿verdad?, y no lo combinan con, de repente, un Renew Shampoo, o un Smoothie Shampoo, o un Advanced Hydration, que fue el que acabamos de hablar ahora, Shampoo, ¿ok? Vámonos a Shampoo, que tienen que ver con moléculas de color, y estas moléculas de color, vienen de plantas, vienen de pétalos, de plantas, vienen de semillas, con agentes naturales también, como todo lo que tenemos nosotros acá, libres de sulfato, ok, tenemos los Shampoo Color, este que es para cabello dorado, color rubio, ¿verdad?, puede ser rubio dorado, así tipo castaño bien, bien claro, mechas o iluminaciones que sean como color caramelo, este es el color que va, este es el Shampoo Color que va a resaltar esas tonalidades, entonces es bueno, y es recomendable que este Shampoo Color no lo usen siempre tampoco, porque contiene moléculas de color, entonces las moléculas, ¿cuándo se ponen?, ¿cuánto tiempo se retiran esas moléculas?, cada una semana y media, dos semanas, entonces se puede dar un toquecito con el Shampoo, y el acondicionador de esa línea, los acondicionadores, los voy a mencionar ahorita, pero ya saben, estos Shampoo vienen en dúo, va a venir el Shampoo con el acondicionador, se puede comprar el Shampoo Solo, o el acondicionador Solo, tienen un colorcito específico, por lo menos este es de color amarillo intenso, este que está acá, es para los cabellos castaños, los cabellos rojos también lo pueden usar, yo me lo compré, hace unos meses ya, lo utilicé, me fascinó, me gustó mucho, tenía un color más claro, que este color castaño que tengo, que es un color castaño oscuro, tenía un castaño mediano, y me lo puso como color chocolate, cuando me vi el cabello del sol, que me lo sequé, lo tenía un tono un poco más claro, después obviamente, ya se va retirando, tú vas tomando otro color natural, y eso fue mi caso, no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a pasar, pero eso fue lo que yo experimenté, el shampoo tiende a endurecer un poquito el cabello, entonces el acondicionador va a suplir eso, pero por eso es no bueno, que si usted se lava la cabeza tres veces a la semana, las tres veces sea con el mismo shampoo de color, acondicionador de color, el shampoo de color acondicionador se va a poner como una rama de un árbol, ¿ok? Es molécula, encima de molécula, encima de molécula de color, y eso al final no va para ningún lado, se le va a ver piezo al cabello, usted no quiere eso, entonces eso es para darle un empujoncito, como para que resalte, como el filtro que a veces se pone en la foto, para que ese color se ponga vibrante, van a hacer estos shampoos, este de acá es el shampoo violeta, el shampoo moradito, que es para los cabellos que sean rubios, o que sean así como platinos, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que va a verse más limpio ese color, se va a ver más puro ese color, igualmente, cuando usted comience a usar los productos de nosotros, sea el Renew, sea el Clarifying, sea el hidratante, su cabello, su rubio, se va a ver más limpio, se va a ver más brillante. El último shampoo que sacamos, la novedad, esta que está acá, es para cabellos gruesos, no importa si el cabello es lacio, si el cabello es wavy o así bondeadito, no importa si el cabello es como que afro, ¿verdad? Incluso para ese tipo de cabello, si usted pone sus manos en este shampoo, una de las partes, peculiaridades, peculiaridades del shampoo, Mario, peculiaridades del shampoo, es que no hace espuma, hágansele idea que es una crema, que lo dice además la botellita, shampoo en crema, ¿ok? Usted se lo echa, es un shampoo, porque es un shampoo, se lo va a poner, pero no espere, no piense que, no vacía la botellita completa, pensando que, ay Dios mío, esto no me hace nada, ¿será que estoy intoxicada? ¿Será que esto está malo? ¿Será que el agua de la ducha no sale? ¿Qué es esto que pasó? Esa es la peculiaridad, la particularidad, de este tipo de shampoo, que no tiene, no contiene capexo tampoco, o sea, no va a hacer crecer el cabello, y se llama super nourish, porque este tipo de nutrición, ¿verdad? Para el cabello, en esta botellita, lo que va a hacer es que va a hidratar, pero además va a aumentar el cabello, dos en uno, ¿ok? Y es espectacular para el cabello afro, para las personas que tengan las coils, ¿verdad? Los rollitos, así que tengan el cabello étnico, porque el cabello, por la, ¿cómo es decir? Por la disposición del cabello, por la estructura del cabello, con ese cabello así, tan, tan, así como decir, intrínseco, no sería una palabra que tú puedas usar con el cabello intrínseco, pero bueno, como está tan enrolladito, a veces es ese tipo de cabello, ¿verdad? Los aceites naturales, no, no bajan hasta la punta, no se trasladan, entonces no humectan al final, y ese cabello puede correr el riesgo de ser súper, ultra, mega seco. Entonces, este shampoo va a ser para cabellos secos, en general, mientras sea grueso el cabello, va a poder utilizar ese tipo de shampoo. Y si es ultra, mega seco, ultra seco, como un niño de dedo, ¿ok? Entonces, yo creo que ya, esos son todos los shampoos que tenemos, esa fue la llamada de los shampoos, vámonos ahorita a grabar la otra llamada acerca de los acondicionadores, buenos tratamientos, etcétera, etcétera. Ya me dejé de compartir pantalla, y nos vemos en la otra, en la otra sección, en el otro videíto que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.